¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo. El día de hoy estoy aquí para platicarles algo de lo más relevante que se ha generado en temas de información y es que el paramédico desaparecido, este joven que tiene usted en la imagen, el cual estaba siendo buscado desde hace ya varios días, ha sido confirmado que ya fue encontrado desafortunadamente sin vida. Este viernes fue dado a conocer la noticia de la localización sin vida del paramédico de la Cruz Roja Mexicana. A más de 30 días de haber sido reportado como desaparecido, fue hallado sin vida el cuerpo del paramédico de la Cruz Roja Tabasco, Carlos Alfredo N. Durante la noche de este jueves comenzó a circular a través de las redes sociales las versiones que señalaban la detención de un hombre que portaba la moto con la que fue visto por última vez Carlos Alfredo. En la detención le fue asegurada un arma y cartuchos útiles, además de la unidad. Durante las pesquisas el implicado habría confesado el asesinato del paramédico y el lugar donde presuntamente lo había dejado abandonado. Las declaraciones de este sujeto, de este delincuente, arrojaron que se trató de un asalto y que el cuerpo fue dejado en un basurero ubicado en el kilómetro 13 de la carretera a Teapa. Hasta el momento las autoridades han mantenido bajo hermetismo los avances de la investigación y los avances del caso. Así que bueno, ya fue encontrado triste y lamentablemente Carlos Alfredo, que ha consternado a la sociedad tabasqueña, desaparecido hace más de 30 días. Durante todo este tiempo se estuvo compartiendo sus fotografías a través de las redes sociales para intentar dar con su paradero. A pesar de que las autoridades han mantenido bajo sigilo los avances de las investigaciones, diversos medios de comunicación contactaron a sus familiares, familiares del finado, del oxiso, que en paz descanse, carnet, Alfredo, donde corroboraron que sus restos sí era afirmativo que habían sido encontrados. De igual forma señalaron que fue más de una persona la que estuvo involucrada en su muerte, lo que indica que podrían haber más detenciones en torno a este caso. El día de hoy seguramente ya acudieron a las instalaciones de la fiscalía a iniciar los procedimientos correspondientes para la entrega del cuerpo. Así que bueno, Carlos Alfredo Potenciano Pérez, este joven paramédico que tiene usted en este momento en la imagen, ya fue encontrado su cuerpo, como usted escuchó, fue víctima de la delincuencia que impera en Tabasco, le robaron su motocicleta y eso le costó la vida. Triste y lamentable, el equipo de Alerta Roja le envía un fuerte abrazo. De verdad no hay palabras para describir el dolor que se siente en la pérdida de un ser querido. Pronta resignación a los familiares del paramédico Carlos Alfredo Potenciano Pérez. Y reitero nuevamente desde este lugar, ojalá y las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el estado de Tabasco, en todo el país, de verdad combatan de manera frontal a estos criminales y dejen de hacer de las suyas con los ciudadanos de bien. Soy José de los Santos, gracias por el poder de su atención y como siempre le digo, nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.